Como te va con ella, que linda la foto, conozco ese bar Donde estuvimos hace siete días y regíamos bailando un bar Como una persona puede cambiar tanto menos de un compás De llorar borrachos y decirte agua ni siquiera Hablar, tengo mil preguntas y ni una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente puedes contestar ¿Por qué había dos vasos en la mesa de noche? Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente, se te nota en la piel, tienes rastros de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el porqué Ya no cierro las puertas si tú me recuerdas que todo se va Y aún así respiro, así lo pienso en frío Esperando que no sea verdad Convertido en piedra, una casa sin pena y en oscuridad Un cuarto vacío que ya no es el mismo Desde que lo llenas con alguien más Tengo mil preguntas y ni una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente puedes contestar ¿Por qué había dos vasos en la mesa de noche? Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente, se te nota en la piel, tienes rastros de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el porqué No sé cómo hacer de tripas, corazón Dime qué peor que era decepción ¿Y de qué sirvió si no fue por amor? Lo rompiste todo por una ilusión ¿Por qué había dos vasos en la mesa de noche? Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente, se te nota en la piel, tienes rastros de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el porqué Sí, 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 sí